Vamos a ver, bonito los campos de este pueblo y fresca tarde en esta represa. En esta tarde, 3 de abril, estamos el mes de abril, cambió la hora hoy, pues así está la represa con algo de agua. Tratando de capturar una garza, a ver si vemos una garza, es imposible capturar una, ¿no ves una? Sí, esa sí la miré, la que sentó ahí al árbol, sí, esa sí, sí, la que sentó ahí al árbol sí la miré, pero no la pude capturar. El agua se está un poco escaseando. Son las palomas que cantan, las palomas barranqueras. Está bonita. La tarde aquí, estos tremendos calores. Vamos a ver. Si capturamos en el camino una. Sí, son de tortugas. A ver si vemos una más adelante, una garcita. A ver si sale bien la grabación esta. Aquí vemos una grandota perra. ¿Verdad Camila? Camila, Camila, estás bien grandota. Vamos a sacar el grato un poquito. Ahora este perro se metió hasta ayer. Ya no abría el agua. ¡Vente! Bruto. Ahora cuando se falla. Era extraído una mojarra. Si cercáramos la carma, así salen las mojarras. Ya no las vienen a pescar, ¿verdad? No, que se enoja. Hacia nadie todavía venía mucho a pescar. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Estos perros. Vámonos, Camila, vámonos a usted. A ver. Ya el camino se va borrando. Sí, ya no pasa. De que ya no pasa gente. Nos subimos a la carretera porque no se puede capturar bien. Vámonos. Mira, currumbén, viene. Ya se salió del... Ya salió del... Entonces... Ya salió aquí el perro. Oh, sí. Ese era el primer camino. Sí. Pasa una orillita, una orillita. Sí. Era el primero y este es el segundo. Hasta arriba que se vieron la carretera. Vámonos. Vamos fuera a la represa. No dirán que vamos adentro. Ya todo está seco. Oh, sí se puede caminar acá. Ay, aquí se captura más bonito. Ay, con ganas de meterse. Pero sí está hondo, ¿no? Sí. Está hondo, hondo. ¿Allá de los patos? Sí. ¿De dónde? Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, anda ahí. Entonces, los patos y las garzas son diferentes. Ay, Dios. Pensé que pura garza, vi. Ah, sí, los patitos. Sí, ahí es feo. No, no lo aguanto capturar. No, no se aguanta. No, cuando se menea el agua. Ajá. Y luego se mete para adentro. Sí. Vamos, vamos. 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 Pica los palos. Está muy bajita esa rama. Ajá. A ver, ¿cómo van a pasar aquí? Para arriba, para arriba. No tienes miedo. Tienes miedo. Ay, vos, te reo, estás viejo tú. O sea, yo voy a hacer ejercicio aquí. Tal, tal, la suya. Camila, un brincote y para arriba, ¿verdad, Camila? Esa Camila. Ay, aquí se captura más bien. Sí, aquí se. Suena por ahí una, se encerra una vaca. Ajá. Vaca, toro. Ajá. Ajá. Se aguanta la captura. Pero no me hagas una garza. Ah, sí. Una. Una. Que hay una frisina de blanca. Ajá. Hay de colores. Cuando llueve, sí está más llena, llena, llena esta represa. Vamos, Camila. Está llegando a la orilla. No, Camila. Vamos. 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 Vamos a salir acá a la carretera. Súbela, súbela, cámela. Ya subió. Salimos a la carretera. Está en la aire fresco. Está en la carretera. Está en la carretera. No, no, no Se ve bonito el sol Sí ¿Cómo se va? Está bien ¿Qué tiene? Rojo Rojo Ya va Se está ocultando Se captura un poco Pueblo Sí se captura un poco Se captura un poco Vamos a capturar acá Vamos a tratar de acercar Ay, agua acabó ¿Está bien? Sí A ver ¿Quieres salir en el video? No Dirán que con quién vengo platicando Sí, salió una espinota ¿Quieres? ¿Se puede? No para Un huisache Sí, un huisache Dejó muy feo el agua ahí Está bien sucio Sí, ya se dio un bajón bueno Ocupamos mucha agua Mira ¿Quieres salir en el video? ¿Se va a tomar? No Curum, ve Vente para acá Salte de ahí Ay, mira Ahí se ve Encimita Ah, sí Puede Entre más Se va a estar Segundo Para adelante Vente, ¿no? Oh No, porque se puede Se vaya a ir la Vente, Camila Vente No, llévate el pa allá Porque se va a meter No lo sacamos Ay, ven Ven, Camila No No, porque Está hundo ahí Y te vas Aquí se mira bonito Creo que esta vez Se bajó más el agua, ¿no? Porque no miraba Estas piedras Sí, creo que he venido Grabado otros años Y no ha estado así tan Tan este A ver, lo voy a capturar De tan bajo Parece que no No recuerdo Vente, Camila Sí, creo que no había visto Todo ese montón De piedras Descubiertas Por ni modo Ocupamos mucho agua Salganse Ya vámonos Perros Perros sin dueño Vámonos 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 Salte Vámonos 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 No se están metiendo Ahí Venga Esta es agua Que ocupamos Pues bueno Así capturamos La represa Y esta Fresca Tarde De domingo 3 de abril Sí, 3 de abril ¿Verdad? Luego me equivoco Las fechas 3 de abril Pues ya nos vamos Aquí a este lugar Estos son los que les pudimos grabar Sí, se sienten unos intensos Calores Pero ahorita ya es hora que refresca Un poco El único palo que se conserva verde El único árbol Y con cera un poco verde Vámonos Cachorros Vámonos Vámonos Camila Porque si tú Estás chiquita Te dejamos Te perdemos Ahora se pega Un brinco Son muy brutos A ver Camila ¿Dónde vas a subir? Le anda buscando Vámonos 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 Ahora yo también ¿Dónde voy? Yo voy todavía Lo contrario Ay no Tengo que ir para acá Vámonos De la represa Vámonos Camila Vámonos 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 Nos vamos De este lugar Vámonos 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 Qué bonita Carretera De piedra Y nos vamos Enfrente Pues ya Dejamos la Grabación Este día Perdón En esta tarde ¡Vámonos Vámonos Vámonos Vámonos